Es muy difícil y ha sido muy duro. Después de caer a un mínimo sin precedentes los desalojos en el país durante la pandemia, las cifras están retrocediendo hacia las tasas registradas en 2019 en varias regiones tras culminarse las restricciones y ayudas. Ana Galvez, quien reside en Nueva York, enfrenta un desalojo. Es muy duro y soy una mujer que ha luchado siempre. Yo no sabía lo que eran cupones de alimentos hasta que llegó la pandemia. De acuerdo con National Equity Atlas, en Estados Unidos más de 5 millones de hogares están atrasados con el alquiler. En la ciudad de Los Ángeles, donde terminan las restricciones a final de mes, son más de 200 mil, cuyos inquilinos tienen la oportunidad de pagar esa deuda acumulada hasta en un año. Debes la renta, pero puedes hacer un plan de pagos, un acuerdo para poder pagar esa renta atrasada o el dueño te puede llevar a Small Claim a cobrarte esa renta. Para evitar que familias terminen en las calles, la ciudad de Los Ángeles aprobó tres nuevas protecciones de desalojos que serán permanentes. La primera es que se llama causa justa, en pocas palabras de que el dueño de la casa necesita una razón por cual desalojar a la persona, no simplemente porque un día lo deciden hacer. La segunda protección es su nuevo umbral para la falta de pago de la renta, es decir, los inquilinos tendrán que deber más de un mes de alquiler justo de mercado antes que los propietarios puedan presentar un desalojo. La última protección es si el dueño sube la renta más del 10%, el dueño tiene que pagar por la reubicación del inquilino. Cambios que favorecen a muchos inquilinos, pero que no aplauden los dueños de propiedad. Qué bueno que pasó para que muchas familias no queden en las calles como la situación que estoy pasando yo. Si los políticos quieren ayudar a los inquilinos y si creen que ellos se van a perder donde viven porque debe renta, pues ayúdanle con la renta. Erika Flores, Noticias Telemundo.